Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. Un completo despliegue preventivo es el que a partir de hoy comenzará a dar curso personal de carabineros en la provincia de Osorno, en el marco de este fin de semana largo que se extiende hasta el martes 1 de noviembre. De acuerdo a lo señalado por el comandante de la prefectura Osorno, Luis Aguilera, serán 15 los puntos de control vehiculares por las principales rutas de la zona, destacando entre ellas la ruta internacional CH215, además de servicios en el terminal de buses de la comuna, donde se prevé una masiva presencia de público. A nivel nacional, en años anteriores estas fechas han dejado un triste saldo promedio superior a los 20 fallecidos en accidentes de tránsito. No obstante ello, Aguilera recordó que en la zona no existieron víctimas fatales que lamentar en el 2015, en el marco de las cifras que a nivel provincial se considera como positivas. Como siempre, Carabineros de Chile extendió el llamado a la precaución para todas las personas que estarán al volante en estas fechas, haciendo una vez más vivo el eslogan, pase las llaves si vas a beber. Una amplia variedad de productos se están comercializando en Osorno para celebrar Noches de Bruscas o Halloween este 1 de noviembre, por tal razón es que los establecimientos de la ciudad han sortido sus vitrinas con las más variadas máscaras y disfraces, cuya tradición norteamericana cada año tiene más seguidores, especialmente en niños de nuestro país. Bueno, como es tradición en nuestro local siempre tenemos novedades y en este año tenemos máscaras, tenemos telas de araña, todo lo que es guinalda, globos, accesorios para disfraces, sangre, de todo. ¿Y cómo están los precios, más o menos? Bueno, nosotros como es tradición también nunca subimos los precios, los hemos mantenido cada año y tratamos de que sea accesible para todo público. Y cuéntame un poco, ¿la gente está comprando estos productos más que años anteriores, va subiendo el interés? Sí, en Osorno se ha visto que cada día, cada año va creciendo el interés por Halloween, así que la gente ya se está produciendo más también en las casas. Las tiendas y supermercados tendrán todo el fin de semana sus productos para la noche de brujas o Halloween, entre máscaras, disfraces y los infaltables dulces que son los productos más solicitados. Crear conciencia y educar a la comunidad sobre las principales causas y consecuencias de los accidentes de tránsito en nuestro país, es el mensaje que quiere entregar el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto a otros servicios públicos, a portas de iniciar un nuevo fin de semana largo. Por ello, que autoridades llegaron hasta el terminal de buses para entregar mensajes preventivos a la comunidad, y asimismo, el equipo de fiscalización, con el objeto de chequear el estado de los buses interurbanos. En esta oportunidad, con la presencia de la jefa del programa de fiscalización, Paula Flores, quien enfatizó que durante estas fechas se realizarán más de 4.000 controles producto del fin de semana largo, hasta el martes 1 de noviembre. En el caso de la región de Los Lagos, se espera concretar alrededor de 270 fiscalizaciones en la capital regional, junto con las provincias de Osorno y Chiloé. Como fiscalización del Ministerio de Transporte, queremos que cada bus que salga desde este terminal sea verificado en cuanto a sus condiciones técnicas y de seguridad. Estoy hablando de revisión de neumáticos, parabrisas, estado de cinturones de seguridad, asientos, luces, el dispositivo de control de velocidad, que es algo muy importante, y también haciendo una campaña preventiva y de recomendaciones hacia los pasajeros para que conozcan sus derechos, sepan dónde pueden denunciar en el caso de que detecten alguna anomalía y además para que estén conscientes de que vamos a estar acá presentes para que las empresas también se pongan las filas y en este fin de semana largo, el primero más largo del año, todos los pasajeros que viajen lo puedan hacer de manera segura. Sobre sí ha existido denuncia de los consumidores, la directora subrogante del CERNAC, Alejandra Miranda, comentó que hay dos denuncias contra empresas de buses contratadas en el terminal de buses, una por falta de información veraz y oportuna al pasajero con respecto a los horarios de salida y la obligación de tener para los usuarios formularios de declaración de especies. Hay dos denuncias contra dos empresas de buses por infracciones contratadas en el terminal de buses de Puerto Montt que tienen que ver con la información veraz y oportuna al pasajero. El Decreto Supremo 212 y la ley del consumidor establece cierta información que debe ser visible, que debe estar accesible al pasajero, horas de salida, horas de llegada, derechos respecto de la devolución de pasajes, derechos respecto del equipaje y si esa información no está o no es clara, se comete infracciones y ya nosotros ya denunciamos dos empresas. ¿Cuáles son esas denuncias en concreto? Bus Norte y Condor Bus. ¿Y las acciones que hicieron? Están en este minuto en tribunales, se denunciaron por ley del consumidor. Finalmente, el coordinador regional del CONACET, Jorge Aros, se refirió a la campaña Muévete con Responsabilidad, que impulsa el gobierno, la cual ha contado con varios rostros televisivos y clubes deportivos para apoyar la iniciativa. Tenemos gran cantidad de siniestros de tránsito en la región, especialmente se aumentan en los fines de semana largos como el que se aproxima. Por lo tanto, el llamado a la comunidad es ser responsables al ser peatón, al ser conductor y al ser pasajero. Por supuesto también, si va a beber alcohol, no conducir y no transitar por las vías. La gran cantidad de personas que han fallecido son peatones y lo han hecho por ser irresponsables, por usar lugares no habilitados. Así también la gran cantidad de personas que quedan lesionadas por accidentes de tránsito. Tenemos gran cantidad de siniestros de tránsito en la región y estos aumentan considerablemente en estos fines de semana largos. Por eso, llamamos a las personas a ser responsables como conductor, como peatón y como pasajero, y por supuesto a no conducir si va a beber alcohol y no transitar por las vías sostuvo. El Ejército formalizó el traspaso de 88 hectáreas ubicadas en el predio Baquedano, en el sector de Ovejería, al Ministerio de Bienes Nacionales, concretando así la petición realizada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo para construir 1.500 viviendas sociales y emergentes. La ceremonia de entrega de terreno se concretó el martes pasado en Santiago con la firma de acuerdo que significó el traspaso de 41 propiedades que en total suman 168.151 hectáreas en todo Chile, incluido Osorno. En el protocolo participaron los ministros de Bienes Nacionales, Nidia Palma, de Defensa José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Viedo, quienes firmaron el acta de Chena número 4. En Osorno, la entrega de los terrenos y la posterior concreción de proyectos habitacionales busca dar soluciones de vivienda a más de 2.500 personas que viven en 19 campamentos que existen en la comuna y a más de 7.000 personas que están en situación de allegados. Dentro de los terrenos destacan más de 176 en la región de Arica y Parinacota. Además, se entregaron 45 hectáreas para la construcción de un parque en la localidad de Bucalemu y 38 hectáreas del predio Serra de Chena, también para fines recreacionales y construcción de parques, entre otros. El doctor Daniel Lillayú obtuvo la segunda mayoría de sufragios en la elección de concejales en la comuna de Osorno y la primera del bloque Vamos Chile. La autoridad agradeció la confianza que en él depositaron cientos de electores el pasado domingo 23 de octubre. Bueno, estamos muy contentos. Primera cosa, de todos los vecinos de Osorno, las vecinas y vecinas, que confiaron en el trabajo de uno como persona, nos dieron la segunda mayoría de Osorno y la primera mayoría de mi sector. Yo soy un profesional médico que yo trabajo en el hospital, llevo tres años y medio en política nomás, tres años y medio, y ya estoy como segunda mayoría, lo cual para mí es un honor y también una gran responsabilidad que tengo con Osorno. El doctor Daniel Lillayú indicó que una de sus principales preocupaciones para este periodo será trabajar por mejorar la salud y el medio ambiente. Yo creo que hay que seguir trabajando en estas cosas de la contaminación, yo lo he dicho muchas veces, el grave problema que tiene Osorno fundamentalmente es la contaminación por la cual todos sabemos que se nos mueren muchos Osorninos por este problema. Yo creo que estas son las cosas que yo creo que Osorno necesita, trabajar más por la contaminación y por la gente. Ahora, por supuesto que llega ayuda, llega otro colega al Consejo Municipal, que yo creo que traen sangre nueva y por supuesto vamos a trabajar en unidad, ojalá que así tenemos que trabajar todos juntos por los Osornos. Yo creo que cuando viene un trabajo se hace sin apasionamiento político, yo creo que avanzamos más. En ese sentido estamos totalmente, yo por forma personal voy a seguir trabajando, como lo he hecho hasta la fecha. Añadió que independientemente de cuántos electores votaron por él, su compromiso en el Consejo Municipal será para representar a todos los Osorninos. Uno ya pasa a ser concejal electo, de todos los Osorninos por supuesto, yo creo que aquí en la parte política alguien tiene que votar por diferentes candidatos y ir a justo, y yo quiero agradecer también, fíjate al aire, a los 55 candidatos que fueron, porque yo creo que así como hay un descrédito de la política, yo lo agradecí en el Facebook, que son los Osorninos que quisieron también llevar una visión y su aporte, se atrevieron, yo eso lo valoro mucho, es decir, que haya gente en este momento que quiera trabajar por los Osornos, yo creo que esa es la primera cosa, y también los Osorninos que se levantaron a votar, yo creo que eso también habla muy bien de la gente que se levantó, y los que no se levantaron, bueno, tienen la obligación de hacerlo más adelante, porque nosotros los Osorninos y los chilenos tenemos deberes, por supuesto que hay que trabajar, todos nos sacrificamos de alguna manera y hay que trabajar. El próximo 6 de diciembre, Daniel Ayú asume su segundo periodo como concejal de la Comuna Osorno en representación de su partido, la Unión Demócrata Independiente. Si todas las mañanas te despiertas sin energía para ir a trabajar, como si siempre fuera lunes, y al llegar a la oficina no quieres compartir con tus compañeros, entonces podrías estar sufriendo de un sídrome llamado burnout, o desgaste laboral. En términos generales, es un estado de fatiga o frustración que aparece como resultado de una causa, o un estilo de vida, o una relación que no produce las recompensas esperadas. Cuando trabajamos, no solo lo hacemos por el desarrollo profesional, sino que también por recompensas y reconocimiento. No es solo para eso te pago, sino también están los proyectos, las expectativas, ideas y emociones. La persona que padece dicho síndrome sufre de varios síntomas que se hacen evidentes en su manera de relacionarse en el trabajo, y también se observan algunas conductas como atrasos, ausentismos, dificultad para la toma de decisiones, baja productividad, tendencia a aislarse de sus compañeros, irritabilidad, hipersensibilidad, oponerse a cambios y hasta generar dependencias al alcohol, drogas, juegos y al celular. Las conductas de las personas que están pasando por estos síntomas los dejan en un estado congelado, es decir, que no les afecta lo que pasa a su alrededor, y hablan asuntos que no tienen relación con lo que se está tratando en la conversación laboral. La persona se pregunta constantemente ¿para qué hago esto? Y llega a su casa aún pensando en temas laborales. Además, experimenta síntomas físicos como cansancio, fatiga, lentitud, dolor de cabeza, de cuello y de espalda. Es vulnerable a todo tipo de enfermedades y puede presentar licencias médicas frecuentemente. Esta situación también afecta a todos los miembros del equipo de trabajo, por ejemplo, los que pueden sentir los efectos o los usuarios de la empresa o institución porque pueden ser mal atendidos o ignorados. La solución a este síndrome no es tomarse un descanso ni salir de vacaciones, porque la causa no es el exceso de trabajo. Para eso se requiere una intervención de tipo terapéutica, e incluso con todo el equipo de trabajo para determinar qué sucede en la dinámica de grupo. Es importante marcar los límites en cuanto a responsabilidades de jefaturas y funcionarios. Es necesario dejar en claro la función de cada uno, y así cada persona sabrá hasta dónde llega su responsabilidad. También hay que entender que uno, como solo un miembro del equipo, no va a cambiar toda la dinámica laboral. También hay que entender que uno, como solo un miembro del equipo, no va a cambiar toda la dinámica laboral. Es sustancial tratarlo a tiempo porque puede causar abandono del trabajo o incluso de la profesión. ¿Y tú? ¿Te has sentido sobrepasado y estresado como para considerarte una persona burnout? Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al Día.